J.A. Alba el presidente del Pórdova, Jesús León, ya piensa en la próxima temporada. Tras celebrar la milagrosa salvación de su equipo, León ya ha hecho borrón y cuenta nueva con la mente puesta en el que será su primer proyecto desde cero. El fútbol es presente y la salvación ya pasó. Ya pensamos en la temporada que viene. No tenemos nada que celebrar porque lo único que hemos recuperado es al equipo en el lugar donde estaba. Vamos a trabajar desde ya por un objetivo ambicioso. Entre nosotros salvados y los puestos de Liguilla ha habido 11 puntos. Los objetivos de la mayoría de equipos de segunda son ambiciosos porque si te lo planteas conformista, probablemente estés peleando por el descenso. No toca ponerse otro objetivo. El hueso del equipo va a seguir y vamos a reforzar la plantilla en tres o cuatro parcelas. Luego nos dejaremos una bolsa para enero, porque seguro que habrá que llegar con aire hasta el final. Esta liga es muy larga y hay que estar con balas guardadas. El objetivo será ambicioso y cuando estemos en primera también será ambicioso, afirmó Jesús León, quien dejó claro que habrá refuerzos y salidas, pero que todo se hará con un denominador común. Vamos a tirar de gente que quiera estar. Yo quiero aquí gente feliz. Al final, lo importante es que los jugadores son de calidad, pero que estén ilusionados con el proyecto, que estén al 200% y sobre todo, que son felices, comentó en los micrófonos de la cadena SER. En cuanto a la continuidad de dos de los pilares de este equipo, José Ramón Sandoval y José Antonio Reyes, el presidente dejó claro que peleará para que se queden, aunque no todo dependerá del club. Para mí Sandoval representa mucho más que el entrenador del Córdoba. Hemos trabajado como una familia. El trato ha sido muy diferente a lo habitual y yo voy a luchar para que continúe. Nos vamos a sentar y le voy a proponer el objetivo y si me dice adelante, no tardaremos ni un segundo en cerrarlo, afirmó, mientras que sobre Reyes dijo que queremos que Reyes se quede. Él está encantado y nosotros también. Hay que sentarse para tratar de cumplir las expectativas de los dos. Vamos a luchar por ello porque está demostrado que nos da ese plus de diferenciación al equipo, comentó. El Utrerano tiene una oferta del fútbol chino, pero ya ha dejado claro que se siente feliz en Córdoba y no descarta continuar.